Jamás de los jamases yo creí que tendría que estar en el cuarto de los chismes contándote un bombazo como este. ¿Qué tal mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este, tu cuarto de los chismes favorito. Ya he encontrado un truco para girarme cuando digo eso, me agarro a la mesa y hago fuerza con el cuerpo. Ayer en el noticiero te comenté que estaba haciendo lo más rápido que podía la compilación de toda la información sobre el bombazo que tiene a todo el mundo ahora mismo hablando y es que si hay un trío inesperado en Hollywood es el formado por Jennifer López, Matt Damon y Benistre, o sea Ben Affleck, Ben el triste, tú sabes. Que ha vuelto a ser el triste, lo estábamos viendo sonriendo mucho, pero a raíz de lo que ha sucedido con su mejor amigo y su reciente exesposa ha vuelto a poner su cara de mierda de nuevo que es la que a mí me gusta porque es a la que yo estoy acostumbrada y es con la que yo sé manejarme. Porque ¿para qué vamos a cambiar lo que funciona bien? Venía yo y hacía tiempo comentándote en algunos noticieros que la presentación de Unstoppable iba a ser una cosa un tanto complicada porque resulta que esta película producida por Matt Damon y Benistre y protagonizada por Jennifer López ha caído en unas fechas muy malas porque justamente el divorcio de estos dos se ha metido por medio de la presentación y cuando todos estábamos esperando verlos en Amor y Compañía pues ha sido todo lo contrario entonces se empezó a especular. ¿Quién de estos tres acudirá a la presentación en el Festival de Cine de Toronto? Aparecerá Jennifer y Ben faltará, será Ben el que aparezca y Jennifer la que faltará, Matt Damon estará en medio de los dos porque aparecerán tanto Ben como Jen, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, pues ya tenemos la respuesta. El ausente ha sido Benistre y los dos que se han presentado ha sido Matt Damon y Jennifer López. Matt Damon ha aparecido en realidad en nombre de los dos productores, es decir, en nombre suyo y en nombre de Ben el Triste. Vamos a ir desgranando en el vídeo de hoy todo lo que ha sucedido en esta After Party porque aquí es donde ha sucedido el momento que nos ha dejado a todos con la boca abierta y es nada más y nada menos que este que te estoy mostrando en pantalla. Un momento que yo jamás creí que tendría que presenciar. Se me han secado hasta los ojos. Ayer cuando vi la fotografía te juro que me quedé así sin parpadear, no sé, creo que media hora porque no me lo podía creer, o sea, cuando ya reaccioné estaba caminando por aquí por el cuarto de los chismes para arriba, para abajo diciendo, ¿qué coño es lo que está pasando? ¿Pero qué es esto? ¿Pero de dónde ha salido una amistad de repente de la nada entre estos dos? Yo no entendía nada. Bueno, pues hoy lo vamos a comprender todo todito pero antes quiero darle paso al abuelo curioso para que te recuerde que si te gusta lo que hago me puedes apoyar a través de miembros del canal, de hecho con esto me ayudas a seguir creando nuevo contenido que te suscribas al canal y actives también la campanita de notificaciones y ahora sí que sí, vamos a meter las manos en la masa porque después del reciente divorcio de Ben el Triste y Jennifer López ella ha sido vista de la mano nada más y nada menos que con el mejor amigo de Ben Affleck ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Es solamente una amistad o es algo más? Vamos a desenterrar absolutamente todo para sacarlo a la luz Y el 6 de septiembre hemos tenido la primera aparición pública y oficial de Jennifer López tras hacerse público el divorcio de Ben el Triste Ella fue la que acudió a la corte, se personó, no lo hizo a través de ningún abogado ni de ningún tercero, fue ella misma con su carpética de los papeles a decir me divorcio de Benistre por diferencias irreconciliables En realidad todos sabemos lo que estaba pasando pero esto es un término que acuñan mucho los famosos para no ir más allá y no contarnos más detallicos porque si no todo queda escrito y luego pues obviamente nos enteramos Ella ha acudido a la presentación de su nueva película con estilo Ella iba con un vestidazo que te flipas inspirado en una bola de discoteca con unos lazos en los laterales que son los que sujetaban la parte delantera y la parte trasera del vestido porque en realidad no había nada por los lados ¿Y esto tú crees que lo hizo por casualidad? ¿Crees que escogió este vestido porque no tenía otra cosa para ponerse? En absoluto, este vestido tiene muchísimo significado y ahora te voy a contar cuál es o cuál es el significado que yo creo que tiene y a ver si coincide con el tuyo El vestido ha sido diseñado por Tamara Ralph de la casa de Ralph Lauren No dejó indiferente a nadie, era un vestido de la venganza en toda regla, con todas las letras Tenía todas estas aberturas laterales que captaron las miradas de todo el mundo A mí no se me ocurre una mejor manera de decirle a Benistre Mira lo que te está perdiendo, cabronazo El término del vestido de la venganza fue creado para Lady Di Fue ese vestido que ella se puso cuando salió a la luz pública que él le estaba poniendo los cuernos con la Camila la chucha Con este vestido lo que hizo Lady Di fue decirle a todas las mujeres del mundo que no tenían por qué estar como plañideras llorando y desgarrándose las vestiduras por sus esposos pichaflojas y sus esposos que les habían pedido el divorcio sino todo lo contrario Es decir, tú no me quieres, pues no te preocupes que otro me va a querer otros de hecho con ese Y esto es lo que hizo precisamente Jennifer López Ella dijo con este vestido un mensaje muy claro Estoy más fuerte que nunca No me importa un carajo lo que ha pasado con Benistre Y bueno, aunque haya llorado algunos días Es cierto, voy a salir airosa de todo esto porque ya tengo callo, básicamente Porque son cuatro divorcios los que lleva a sus espaldas Y yo me quedé pensando ¿Qué estará sintiendo Benistre cuando ha visto a la que es su reciente exesposa de esta guisa? Yo sé que Benistre tiene el corazón seco ya que el pavo este ya no siente nada Pero mínimamente algo se le tiene que haber movido por dentro viendo semejante bombonazo Y por favor, vamos a mirar el tema de las aberturas porque esto no ha sido casualidad ¿Tú te acuerdas de esta fotografía que la propia Jenny lo publicó en su Instagram? En ella nos mostraba el tatuaje que se había hecho con el nombre de Ben Affleck y ese símbolo del infinito pues como queriéndonos decir que su amor ya iba a durar para siempre mientras que yo me estaba descojonando de risa aquí en mi cuarto de los chismes y de hecho fui muy vocal al respecto de esto con todos vosotros y vosotras le dije no le doy dos años y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos es que soy Nostradamus Nostradamus y con estas aberturas ella nos quiso mostrar los dos laicos mira por aquí, mira por aquí, nada por aquí, nada por allá porque el tatuaje no está por ninguna parte hay gente que dice que se lo podría haber quitado con láser, sí pero que también podría ser una capa de maquillaje espeso o incluso una pegatina de color carne yo diría que ni maquillaje ni pegatina de color carne yo diría que eso, vamos, se lo ha borrado con el scotch brite, si me apuras pero de lo que todo el mundo está hablando y lo que verdaderamente nos ha dejado a todos secos son las fotografías que se tomaron en el after party de Unstoppable donde pillaron a Jennifer Lopez y a Matt Damon en una esquinita apartaos de todo el mundo, tomaos de la mano y en una conversación que duró nada más y nada menos que 20 minutos ojo, porque una conversación en 20 minutos da para mucho y pudimos ver a Matt Damon en estas fotografías con la cabeza gacha hay muchos memes que están diciendo que él estaba rezando por Jennifer Lopez pidiéndole que llegara un hombre a su vida que por fin la mereciera, que la respetara, etc pero esto solamente es un meme esta posición de Matt Damon para mí lo que quiere decir es que la estaba escuchando atentamente es como cuando tú estás en una fiesta que hay mucha algarabía, mucha música, mucha gente hablando y tú agachas así la cabeza como para escuchar mejor lo que te está diciendo la otra persona mientras que todo esto estaba sucediendo, Benistre estaba en Los Ángeles con sus hijos y ahora yo te quiero preguntar antes de revelarte todos los detalles ¿de qué crees tú que estaban hablando Matt Damon y Jennifer Lopez? pausa el vídeo y déjame saber abajo en la cajita de comentarios luego comprobamos si efectivamente has acertado o no ¿qué clase de oscuros secretos estarían compartiendo estos dos? madre mía, como me hubiera gustado en aquel momento tener una mirilla por donde mirar y poder escucharlos lo cierto es que estos dos estuvieron teniendo gestos sumamente íntimos durante toda esta conversación de 20 minutos y por supuesto la gente que los estaba viendo pues estaba levantando las cejas porque joder, Matt Damon estaba escuchando con demasiada atención tenía la mano de Jennifer Lopez no así sujeta sin más no, o sea, se la estaba agarrando bien agarrada y además con fuerza y se veía que estaba apoyando a Jennifer Lopez en este difícil momento apoyándola en todo lo que ella tuvo que decir porque los testigos nos confirman que fue ella básicamente la que habló y Matt Damon el que escuchó puede ser que Matt Damon se haya blindado un poquito en esta conversación y no haya querido hablar tanto ya que si no podría haber dicho algo que quizás no fuera conveniente para su amistad con Ben Affleck no sabemos hacia qué lado él se estaría posicionando si cree que Jennifer Lopez ha sido la que ha tenido la mayor parte de culpa o por el contrario ha sido su amigo pero lo cierto es que él estuvo más bien parco en palabras y dejó que Jennifer se expresara y dejó que ella pues sacara todo lo que lleva dentro que tiene que ser mucho, por cierto pero claro, esta conversación así tipo amistosa nos ha dejado a muchos preguntándonos si no hay algo más hay comentarios del tipo la gente asume que una conversación entre Jennifer Lopez y Matt Damon significa que hay algo romántico pero ¿no podría ser simplemente apoyo en un momento difícil? pues sí, por supuesto que puede ser apoyo en un momento difícil y lo que yo me cuestiono de todo este escenario es Matt Damon en qué momento ha apoyado a Jennifer Lopez cuando todos sabemos que él ha hablado con Ben el Triste en múltiples ocasiones para animarlo a que deje su relación con Jennifer Lopez a que se divorcie de ella de hecho estuvo diciéndole que no tirara para adelante que no se casara con ella que no tratara de reconquistarla que esto no iba a salir bien que las segundas partes nunca fueron buenas que en realidad la historia de amor de ellos no estaba destinada a ser un éxito o sea, entonces ¿en qué momento ahora ha cambiado de bando? me pregunto ¿Matt Damon es quizás un bienqueda que le dice a cada parte lo que quiere oír? ¿o es que acaso le dio miedo ver a Jennifer Lopez? porque ella es una mujer obviamente que impone y cuando te pilla así en una esquina pues lógicamente te echas a temblar y entonces Matt Damon dijo bueno, pues a ver cómo salgo de esta simplemente voy a decir sí, sí, sí me voy a hacer su amiguis y luego me piro y se acabó porque Matt Damon estaba en la fiesta con su esposa pero en este momento en el que estaba hablando con Jennifer Lopez ¿dónde estaba la esposa? ¿qué es lo que estaba pensando la esposa? ¿cómo crees que la esposa de Matt Damon se habrá tomado este momento? y que ahora todas estas fotografías estén dando tantísimo que hablar y te diré que lo que Jennifer Lopez estaba hablando con Matt Damon era precisamente sus frustraciones sobre su relación fallida con Ben algunos testigos contaron que la escucharon claramente decirle a Matt Damon soy una mala seleccionadora lo cual a mí solamente me dice una cosa y es que ella se siente responsable de los cuatro divorcios ella se siente responsable de todas las relaciones fallidas que ha ido concatenando porque poco tiempo ha pasado esta mujer soltera y de hecho a lo mejor este es precisamente el error el hecho de que ella no se esté dando tiempo para estar sola y a lo mejor pensar bien, 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 bien cómo es el hombre que ella quiere cómo es el hombre que ella necesita y no ir cogiendo por ahí cualquier cosa que se le presenta y que se le pasa por delante de las narices Benistre sabía de la cercanía entre su mejor amigo y su reciente exesposa cómo se lo va a tomar ¿él se estará sintiendo traicionado? pues probablemente sí porque la amistad entre Matt Damon y Benistre es legendaria en Hollywood ellos se conocen desde que eran pequeños y es que hace 40 años que llevan edificando poquito a poquito, ladrillo a ladrillo esta amistad que parece prácticamente irrompible veremos a ver ahora después de esto yo me pregunto cómo va a afectar esto a su relación y si Ben podrá dejar de lado este incómodo momento porque es obvio que se tiene que haber quedado igual de patidifuso que todos nosotros Matt Damon ha sido un apoyo constante para Ben Affleck durante todos los momentos difíciles de su vida pero justamente ahora está dándole apoyo a la parte contraria está dándole apoyo y además de manera pública a Jennifer López porque Matt Damon no es tan tonto está en la industria sabe cómo funciona esto y sabe que los iban a fotografiar y sabe que esto iba a salir en público entonces ha sido quizás un truco de prensa de Matt Damon para no quedar mal porque se estaba oyendo demasiado que él estaba en contra de Jennifer López y le decía a Ben Affleck que la dejara que esta relación no iba a ningún lado y ahora quizás se ha querido como posicionar en otra parte y decir no, no, que no soy tan malo mira, que soy amiguis también de la Jenny y desde que estas imágenes se han hecho virales pues hemos visto paseando por las calles de Los Ángeles a Ben el Triste una sola vez obviamente no ha dado tiempo a más esto surgió ayer y él parecía relajado pero en realidad sus amigos más cercanos nos han dicho que de relajado tiene poco de hecho que la procesión va por dentro y que él está en uno de los momentos más vulnerables de su vida y que de hecho se está sintiendo muy humillado no solamente porque Jennifer López tomó la decisión de pedir el divorcio además acudir de manera personal justamente el día en que se cumplían los dos años de aniversario sino se está sintiendo muy humillado porque ahora resulta que su mejor amigo y su ex aparecen de esta guisa y no es decir, por favor porque quiero que tengamos mucha claridad en torno a lo que está pasando no es una conversación normal y corriente no es una conversación en la que hayamos visto a Jennifer López y Matt Damon con una copica de champán charlando allí amigablemente están sentados, están muy juntos y están tomados de la mano yo no te estoy diciendo que esto signifique que Matt Damon y Jennifer López van a comenzar ahora una relación amorosa no, en absoluto pero lo que quiero que te fijes es todo el lenguaje no verbal que hay entre ellos deja en un mal lugar a Ben Affleck porque se ha dicho por activa y por pasiva que Matt Damon lo que quería era que Ben echara lo más lejos posible de su vida de sus vidas a poder ser a Jennifer López y ahora resulta que aparece de esta manera entonces Benistre tiene que estar en casa en plan, pues no entiendo nada me estabas diciendo esto y ahora haces esto otro ¿qué es lo que está sucediendo aquí? y por si la situación no fuera lo suficientemente interesante ya ojo aparece una cuarta una cuarta personaja Ana de Armas que sabemos bien que es la ex de Ben el Triste de hecho Ben rompió con ella cuatro meses antes de empezar a reconquistar a Jennifer López esto tuvo que generar un poco de ambientillo denso por allí no me digas tú que no lógicamente son dos mujeres totalmente adultas son dos mujeres que obviamente no se van a poner allí a tirarse de los pelos o a echarse mal las miraditas sobre todo cuando hay tanta gente y tanta prensa alrededor pero de que allí hubo densidad la hubo, eso te lo digo yo bueno y en Estopal va a llegar a los cines en diciembre y Jennifer López asegura que ella está dándole prioridad a su vida profesional y que ella está harta o eso es lo que dice de que se hable de su vida personal y privada y que lo que quiere es que la gente se centre en sus proyectos como actriz, cantante, etcétera y que está muy feliz precisamente por eso por haber acudido a una premiere donde se le ha valorado por su trabajo a ver Jennifer López no sé para dónde cojones estás mirando pero tu trabajo ha sido lo último que hemos mirado de hecho yo no sé absolutamente nada sobre la película ¿vale? lo que sé es que te pusiste un vestido que flipas que hemos visto que ya no tienes el tatuaje de Benistre y por supuestísimo que estabas agarrada de la mano con el mejor amigo de Benistre ahora lo que quiero saber es ¿qué piensas tú? ¿es solo una amistad lo que hay entre Matt Damon y Jennifer López o hay algo más que no estamos terminando de ver? ¿cómo crees que afectará esto a la relación entre Matt Damon y Ben Affleck? te voy a estar leyendo abajo en los comentarios muchísimas gracias por haberme acompañado en este biopic sobre la noticia más viral del momento y el abuelo curioso se pasa por aquí de nuevo para recordarte que te suscribes al canal que actives la campanita de notificaciones y que si te gusta lo que hago me apoyes a través de miembros del canal porque eso me ayuda a crear mucho más nuevo contenido no solamente aquí también en Curioseando sin censura mi canal de casos criminales tienes el link abajo en la cajita de info por si todavía no me sigues por allá y mi Instagram también va a aparecer por aquí por la pantalla para que me sigas entre vídeo y vídeo y por allí pues bueno hablamos de temas un poquito más personales de todo mi proceso de crecimiento espiritual todo el cambio físico y todo esto y por allí también puedes contratar mis servicios como coach de salud entrenadora personal y nutricionista deportiva te estuve hablando sobre esto en el noticiero anterior pero bueno cualquier información que quieras al respecto me la puedes pedir en mi Instagram a través de un mensaje privado yo te mando ese suculento besote que más te gusta donde más te gusta también para que pienses mucho en mí hasta el próximo día chao 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 Gracias.